Ejercicio y edad biológica. El ejercicio puede ayudar a retardar el envejecimiento de las células del cuerpo, según una nueva investigación en la Universidad de Utah de los Estados Unidos. En comparación con las personas bajo el estudio que no hicieron ejercicio en absoluto, las personas muy activas tenían una edad biológica que eran aproximadamente unos 10 años más jóvenes biológicamente. En el estudio se examinaron datos de más de 5.800 personas entre 20 y 84 años, de los cuales se tomaron muestras de su ADN y se midieron la longitud de los telómeros, que son rasgos moleculares que se encuentran en los extremos de los cromosomas y que protegen las estructuras genéticas de los daños. Los telómeros se consideran un marcador de la edad biológica de una persona.